Lo que arrancó como una sesión de trabajo normal cambió repentinamente, cuando Arena pidió que se aprobara el dictamen para llevar al Pleno la ratificación de la enmienda constitucional para dejar estipulado que el matrimonio debe ser únicamente entre hombre y mujer. Porque todavía nosotros somos la barrera de la moral en estos pueblos que se están defendiendo. Los salvadoreños que creemos en el matrimonio como Dios lo ha instituido. A pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales, el tema fue introducido y respaldado por los partidos de derecha, quienes trataron de generar un debate. Yo estoy convencido de que en lugar de avanzar, retrocederíamos. Retrocederíamos porque se pone en riesgo ese buen ejemplo que se le debe de brindar y de transmitir o de trasladar a las nuevas generaciones. El proceso de formación de ley para la reforma de la constitución primero se inicia con 10 firmas de diputados, no solo con uno en la iniciativa, sino que con 10 se aprueba en una legislatura y tiene que haber elecciones nuevamente y en la siguiente legislatura tiene que ratificarse. Sin embargo, aprovechando la coyuntura electoral, los parlamentarios de izquierda denunciaron al Partido Arena del intento de negociar temas sensibles para la población, como la ratificación al derecho al agua y a la soberanía alimentaria, a cambio de los votos efemelenistas para la ratificación relacionada al matrimonio. Esa sí es una conducta inmoral. La vida no se puede negociar. Cuando hablamos del agua estamos hablando de la vida y cuando hablamos de la alimentación estamos hablando de la vida. Eso no se puede negociar. Este es un tema eminentemente electorero. Si tienen los votos, sometan la votación y démoslo por cerrado. De verdad, porque este tema siempre sale previo a elecciones. Entonces yo sí le pido por respeto a quienes nos visitan, que si tienen los votos, denle ya, pero hay que someterlo a votación, presidente. Tiene razón Jacqueline. Aquí hay cinco votos que dicen que hagamos el instame mañana y se dé la firma y punto. Al no alcanzar la mayoría simple para elaborar el dictamen que subiría al Pleno, sorpresivamente llegó el diputado Roberto Dawison, quien alzó su mano para lograr el requisito legal y se ha sometido a votación este martes la enmienda constitucional, para lo cual se requieren como mínimo 56 votos.